Tres morillas me enamoran en Jaén A ella, Fátima y Mariel Tres morillas me enamoran en Jaén A ella, Fátima y Mariel Y allí van las cogidas Y tomaban desmaridas Y las colores perdidas en Jaén A ella, Fátima y Mariel A ella, Fátima y Mariel A ella, Fátima y Mariel Música 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 Tres morillas me enamoran en Jaén A ella, Fátima y Mariel Música 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 Música